El secretario de Estado de California, Alex Padilla, ocupará la plaza de Kamala Harris en el Senado en Washington. Harris dejará vacante su lugar al asumir en enero la vicepresidencia del país, junto a Joe Biden como presidente. El nombramiento de Padilla lo anunció esta mañana el gobernador Gavin Newsom. Padilla es hijo de inmigrantes mexicanos y será el primer latino que represente a California en la Cámara, hasta en la capital del país. ... representando a esos empleadores ...